Este miércoles 11 de enero de 2023, esta es la información en Horacero.mx Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en robos de vehículos. Cielo despejado a medio nublado y baja probabilidad de lluvias sobre la mayor parte de la vertiente oriental del país. No obstante, no se descartan lloviznas en la zona montañosa central y en la porción sur de Veracruz. El Partido del Trabajo anuncia una reducción en sus actividades debido al recorte en las prerrogativas. Más de 200.000 jóvenes veracruzanos reciben becas de capacitación para el trabajo. El Arzo Vispado de Jalapa anuncia movimientos en 20 parroquias. Ante los hechos de violencia registrados en Córdoba, las autoridades municipales hacen un llamado a la población a mantener la calma. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx El Arzo Vispado de Jalapa anuncia movimientos en los que se han convertido 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 en los que